Agradecer por la oportunidad de estar en la FES POSIVI, que está lindísima este año. Y para nosotros es una alegría, en primera mano, poder presentar nuestra nueva marca de negocio, Brotter, al mercado. De adentrar en otro segmento tan importante que es el mercado agrícola. Brotter va a trabajar con una línea de productos correctivos y acondicionadores de suelo, que vienen a ser los productos caucario dolomítico, caucario calcítico, yeso, mezclas y algunos otros productos con una finura más específica para usos específicos. En principio hay que recordar que el suelo tiene una determinada acidez y existe una curva de disponibilidad de nutrientes para que la planta pueda absorber estos nutrientes. El suelo tiene que estar en determinado punto de acidez. Entonces el suelo de chiquitanía, así como el suelo de venia, es un suelo más ácido. Entonces el caucario, específicamente como correctivo de acidez, es un elemento importantísimo en este momento para que se aproveche de la mejor manera. Y al final se genere una mayor productividad y mejores cosechas. Además, también aporta macronutrientes, calcio, magnesio, el yeso aporta azufre, ayuda en el aluminio tóxico. Entonces son diversas características que este producto natural de origen mineral aporta para el suelo y al final genera una productividad más expresiva para el productor jurado. Los productores en Itacama encontrarán ese nuevo producto y el asesoramiento también. Estamos entrando con un equipo completo pensando también en los servicios que el productor necesita. Tenemos agrónomos expertos que pueden entrar con recomendaciones para llegar a las mejores precisiones y obviamente no invertir plata en vano, porque obviamente esto es bastante relevante. Nuestra idea es ofrecer también una calidad de servicio logístico a nuestro cliente para llevar hasta su hacienda el producto y para que no, obviamente no se moleste también con el transporte y pueda aprovechar de la mejor manera posible el producto. Hablemos del costo-beneficio. En costo-beneficio, bien, si pensamos en la inversión y pensando un poco en la relación en Brasil que existe, el calcario representa una parcela pequeña de inversión para el suelo y el suelo necesita ser estructurado para tener su mejor performance. Entonces, por ejemplo, tenemos campos de prueba en Brasil que donde en campos más ácidos se generaron más de 20% de incremento de productividad con la adecuada utilización de este producto. Entonces, ¿a qué me voy? Si hablamos de costo-beneficio, es un costo relativamente pequeño para el costo de la producción dentro de una hacienda y con un beneficio bastante expresivo. Entonces, este es un punto a destacar en costo-beneficio. Tenemos gente experta, tenemos un equipo completo para atenderlos. Toda la estructura de Cemento Cambio está disponible también para la gente de este segmento. Y aquí en el stand tenemos disponible también todo el contacto de la gente. Tenemos el QR también de contacto y disponibilizamos en la secuencia también el acceso a nuestra gente. Gracias. Gracias.